Vamos a esta hora, quienes sintonizan Noticias Globovisión durante el operativo Vacaciones Seguras 2016, se tiene previsto colocar al menos 11 puntos de control mixtos en toda la geografía de la entidad, así como también contar con la participación de más de 300 voluntarios. Para ampliar los detalles, veamos el siguiente reporte. Para esta operación Vacaciones Seguras vamos a desplegar 5.982 hombres, 176 patrullas, ambulancias, que tenemos estipulado tener 11 puntos de control a nivel regional, son 11 puntos de control. Uno va a quedar en Puntemata, en la Virgen, otro va a quedar hacia el lado del Caripito, otro va a quedar hacia los lados del Caripito, ahí va a estar una representación de la UNA en todos los puntos y se le hará su respectiva prueba a todo el operativo de abastecimiento soberano y seguro, porque ya lo tenemos desplegado desde el día lunes. tomamos algunas que fueron revisitadas, algunas empresas básicas, productoras de nuestro Estado, tanto públicas como privadas. Aquellas instituciones que estén haciendo las cosas o no están cumpliendo la producción, con lo que fueron, su funcionamiento inicial natural, nosotros vamos a tomar todo el peso de la ley. Recordemos que este operativo estará iniciando hoy 15 de julio y termina el próximo 15 de septiembre. Información que se genera a esta hora desde el Estado de Monagas y con ella retornamos el pase al estudio en la ciudad de Caracas.